¿Te hubiera gustado pitar con VAR? Sí, pero con un buen VAR, eh. Cuidado. Un buen VAR, o sea, el del VAR tenga calidad. Porque no cualquiera que vea una pantalla te puede dar una información con argumentación válida. Mira Martínez Centro. Que va para Elías. Elías le va a pegar a puerta. ¡Gol! 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 Y Tianti, el gol que cambia el juego. Elías Hernández. Después de una pelota, segundo palo que acaba rescatando. Buscó su derecha. Levantó la vista y le pegó con toda la intención a segundo palo. Nada que hacer para Hugo González. Extraordinario, Dolor Díaz. Que a pesar de que pase el tiempo, siga haciendo goles. Un gol por la salud. Un gol que beneficia con cinco quimioterapias. A niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Final 2, Farías. Lo gana León 1 a 0. Me parece segundo tiempo. Cambia de banda Elías Hernández. De la derecha, en donde fue inoperante. Pasa al lado izquierdo. Cierra con mucha inteligencia la jugada. Está adentro del área. Mano a mano contra Aventura Alvarado. Engancha. Encuentra una rendija. Y le pega con potencia y colocación. Combinación letal a la hora de impactar. Ahí está sobre la portería de Hugo González. 1-0 ganando el León.